El Pleno del IFAI instruyó a la CEP proporcionar versión pública de las actas de entrega de computadoras a niños dentro del programa MiCompu.mx y pidió que su comité de información fundamente y motive la inexistencia de información que no le ha sido entregada por parte de los estados de Colima, Tabasco y Sonora. Un particular requirió dicha información y la CEP proporcionó solo las actas de entrega del gobierno federal a autoridades estatales de Colima, Tabasco y Sonora. Sin embargo, en lo referente a las actas de entrega a niños y niñas beneficiarios, argumentó que la información es reservada, en tanto no concluya la revisión y verificación de los documentos, que además forman parte de un proceso deliberativo entre servidores públicos y contienen datos personales. En el análisis, el comisionado ponente Joel Salas Suárez señaló que no se acredita la existencia de un proceso deliberativo entre servidores públicos y si bien la información contiene datos personales, esta no es razón suficiente para reservarla. Esto representa un 11% más de la propuesta del presupuesto que este instituto tendría para el 2015, ya considerando las nuevas atribuciones que tendría, que dicho sea de paso, habrá que generar los mecanismos de transparencia presupuestal, como se ha dicho, para que la ciudadanía pueda monitorear cada uno de los pesos, cada uno de los pesos que gasta este instituto. En este sentido, consideramos en esta ponencia que lo mínimo que podemos esperar en el caso del programa micompo.mx es que existan también los mecanismos de rendición de cuentas necesarios para que la sociedad pueda conocer el uso y el destino de los recursos públicos de este programa. A propuesta del comisionado, el Pleno del IFAI modificó la respuesta de la SEP y le instruyó proporcionar versión pública de las actas. Gracias. 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 Gracias.